Hola a todos, Hellenluceros. Bueno, habréis notado un poquito de cambio de imagen, es que tengo la cámara aquí, ¿vale? Estoy con la webcam porque estoy pasando los vídeos del viaje de terror. Bueno, venía a comentaros sobre el DLC español. ¿Qué es lo que pasa con el DLC español? ¿Qué es esto? Bueno, pues en el canal Spanish del Hellenluceros oficial, hay un canal que se llama Spanish, pues el usuario Smash dijo, oye, ¿por qué no pedimos una skin de la División Azul? Y yo le dije, hombre, yo si quiero pedir, me gustaría pedir uno que no fuera de una sola facción, vamos a decirlo así. Y dije, también podemos pedir uno de la 9. Y entonces, pues entre cachondeo básicamente, un poco así por cachondeo, un poco de sujéntame el cubata, pues dijimos, oye, ¿y si pedimos firmas para que nos hagan un DLC español? Porque básicamente tanto la 250 como la 9, pues son skins que nada más que tienen que colocar una retextura, o sea, un rebuy, entonces no es que tengan que generar contenido nuevo moldeando como tal. Así que el porcentaje dentro de, bueno, la posibilidad sería mayor si esto fuera así. Entonces dije, oye, pues voy a hacer unos montajes. Y hice estos montajes. Y este montaje fotográfico, bueno, pues la 9, pese a que en un principio no se lo permitieron, luego dijeron, bueno, hacer lo que te la gana, pusieron una banderita republicana, porque la 9 eran, bueno, pues gente que tras la guerra había tenido que movilizarse a Francia, luego estuvo unos campos de concentración, y más tarde se adhirieron al ejército de la Francia libre, dependiente del ejército de los Estados Unidos, y dentro de este, pues dentro del mando francés. Y bueno, pues solamente sería en la base del uniforme, pues los galones y los llevase, y una banderita republicana. En el caso de la 250, conocida como Blau Division o División Azul, pues tendrían esa bandera en el hombro española. Aparte también, el cuello de la camisa sería azul, que era, bueno, pues la camisa de faranja española, por la cual fueron conocidos como División Azul, precisamente por el azul maón del cuello de la camisa. En cuanto al casco de la 9, aunque no es el casco más representativo, porque se llevó a partir de otoño del 44, cierto es que, bueno, pues llevaban ese símbolo de esa cruz de la Francia libre, puesta en la parte frontal, pero también tenían otros cascos, pero yo he pensado que este, pues sería el más significativo, porque además los franceses también podrían apoyar esta iniciativa, como han empezado a hacer distribuyendo, bueno, pues la petición de Cherug en su Discord, sería colocando, pues, este casco de la Francia libre, que también llevaba la 9. Y luego el casco de la División Azul, pues el casco de la División Azul, que llevaba unas calcas con la bandera española. Pero, ya sé que muchos diréis, no, pero sería más representativo que llevase el uniforme de invierno, tal, la División Azul, etc. Ya, esto simplemente para que ellos vean que es tan simple como hacer un rebuild, que no tienen que hacer nada, que no les hemos pedido nada de que tengan que desarrollar más, sino que con esto nosotros tendríamos, pues, bueno, esa facción española de voluntarios españoles en ambos lados, porque en la parte rusa hubo muchísimos españoles, pero la mayoría de ellos eran comisarios políticos y no tenían distintivos y, por lo tanto, pues, no podríamos englobarlo aquí. Pero, básicamente, en los americanos y en los alemanes, las facciones de voluntarios españoles son representadas con un rebuild y no tienen que hacer absolutamente ningún modelaje nuevo. Pero, como digo, pues, sería incluso más correcto que el uniforme fuera de invierno y lo llevarán en abrigos, etc., porque el uniforme de invierno de HelloLuz ya sabemos que no son reales. Pero, bueno, esto ya es algo que, en el caso de que nos dijeran que sí, se quedaría ya, bueno, pues, para hablarlo con ellos, documentarlo 100% todo, que ya entre todos lo pediríamos, y salirse para adelante. Pero, lo importante de este vídeo es invitarte a que firmes. Y te voy a dejar el link en la descripción del vídeo para esta petición. Básicamente, la petición, pues, bueno, cuenta que fuera de ideologías, etc., que, bueno, pues, que tenemos el interés de que se haga esto, pues, bueno, por lo significativa que fue el voluntariado en ambos ejes, en ambos, perdón, en ambas facciones de los españoles, en algo tan importante como siendo, bueno, de manera circunstancial, por, ya sabéis que está endulzado tanto la defensa de Krasnivor como la toma de París, está como muy mitificado, aunque es cierto, pero hay cosas que son un poco mitificadas, pero que fueron muy decisivos los españoles, es cierto que los españoles fueron los primeros en entrar y liberar París con la ayuda de la resistencia francesa, que en parte también era española y subvencionada por los españoles, y que es cierto que la división 250 tuvo un eje de defensa en el perímetro, en Krasnivor, y que fue efectiva durante los primeros días. Todo eso es cierto, y todo eso hace que nosotros pensamos que, pues, merezcamos un DLC de 5 o 6 euros con los que tener, pues, bueno, nuestra identidad de voluntarios en ambas facciones. Pues, bueno, entráis a la petición y firmáis. Por ahora han firmado 95 personas, no le hemos dado mucho bombo, yo estaba esperando para hacer este vídeo, pero es que esta semana de Semana Santa ha sido un poquito, por ahora está siendo un poquito intensiva entre el viaje, etcétera, etcétera. Bueno, pues entráis y firmáis, no hay más, ¿vale? Luego, si alguien quiere, pues puede poner algún comentario. Aquí tenemos a Daniel Cuesta, que dice, España apoyó con tropas a las potencias del eje. Y con la conocida división azul y debería estar también representada. Daniel, está representada... Bueno, no pasa nada, esto es un fallo. Daniel, no pasa nada. Pero bueno, ya sabéis, entrar, firmar, si os parece bien, que yo creo que a todos nos parece bien que en ambos lados tengamos un DLC en ambas partes y podamos utilizarlo. Y además sería muy bueno si se lo pasaréis a vuestros compañeros de HelloLuz o no de HelloLuz o simplemente apasionados de la historia que tengamos, bueno, pues esta oportunidad. Pues como digo, voy a dejar el link en la descripción y espero que le deis click. Así que muchísimas gracias a todos, chicos, y esperamos que, bueno, pues que salga adelante. Hay una posibilidad, yo creo que hay una posibilidad. Si mucha gente firma, ellos no van a tener más... Además, le sale rentable. Si lo ponen a 4 o 5 euros, le va a salir rentable que 1.000, 2.000 personas compren, bueno, pues esto. Si eres de Sudamérica, si eres de Latinoamérica, y tú dices, bueno, ¿y a mí esto qué me importa? Bueno, pues tú tienes que pensar que seguramente tengas descendientes o conocidos, que tengan descendientes, que sean de la 9, porque esta gente que se fue después de la guerra o durante la Guerra Civil Española fueron a Sudamérica y ahí generaron su vida y, por lo tanto, puede ser descendiente de estas personas de la 9. Así que, pues bueno, hay una posibilidad muy grande. Así que nada, muchísimas gracias, chicos. Os invitamos a que firméis y cuando tengamos firmas suficientes, consideremos que son firmas suficientes, lo pediremos y, pues, dar las gracias a Smart, que fue así lo que... Esto tuvo así una idea que parecía loca. Luego, en muy poco tiempo, le dimos forma y, bueno, pues aquí está. Esperamos que, bueno, pues que le deis. Y muchísimas gracias, chicos. Os mantenemos informados de los cambios.